¡Los dos y nada más! Estas palabras retumbaron en el Teatro Fru-Fru durante la inauguración de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en su quinta edición. Un evento abierto a la inclusión que al mismo tiempo repudia la discriminación. Esto es un proyecto que cumple cinco años y cumple también una misión cada vez más importante en este momento del país, que es sensibilizar sobre temas de derechos humanos con perspectiva de género, pensarnos a partir de otras realidades. La muestra lleva el subtítulo Versus Media, Democracia, Medios y Feminismo y la integra 93 películas de 30 países con esta temática. Ya conocen el festival, saben que tenemos una programación un poco subgéneris. El festival está dividido en 11 categorías. Cada año hemos ido relacionando, cada año hemos ido pensando qué tema podemos compartirle a la gente, qué tema es actual, qué tema es para calientes. La patota, del argentino Santiago Mitre, fue la película que se eligió para abrir esta muestra. Relata la historia de Paulina, una abogada que decide regresar a su pueblo natal a ejercer labores sociales, una historia que trata el abuso sexual como tema central. Mi género acaba de comenzar hoy, 4 de agosto, y termina el 30 de octubre en Acapulco, Guerrero. Muchas, muchas gracias por eso. Las películas de esta muestra serán proyectadas de manera itinerante en distintas ciudades del país. El programa puede consultarlo en la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Fernando Salinas.